Artur Mas asegura que la consulta soberanista del 9 de noviembre fue sólo una rebelión democrática y que no desobedecieron la suspensión del Constitucional. Tras su imputación por la celebración de estas votaciones, el presidente en funciones de la Generalitat Catalana ha acusado al gobierno central de provocar esta decisión. Mariano Rajoy ha respondido que esas atribuciones son falsas y pide respetar la separación de poderes. Artur Mas se defiende tras su imputación. En una entrevista ha argumentado que tras la decisión del Constitucional de suspender la consulta alternativa sobre la independencia, enviaron un escrito para que el tribunal concretara qué quedaba en suspenso. Al no recibir respuesta, asegura, no hubo desobediencia. Legalment yo no vaig desobeir. Políticament va haver-hi a Catalunya una rebel·lió democràtica contra l'estat espanyol, salvant tots els obstacles, vam plantar cara, vam posar les urnes i 2.350.000 persones van anar a votar. Aquest és el fet. El presidente en funciones de la Generalitat ha dicho que su imputación es la reacción de un gobierno central rabioso. Rajoy ha negado estas acusaciones y pide respeto a la justicia. Es falso y además es profundamente injusto el atribuir este tipo de decisión al gobierno. Esto es una decisión que corresponde a quien la ha tomado, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acatarlas y respetarlas. Y eso creo que deberíamos hacer todo. Por tanto, respetemos todo la división de poderes. La situación en Cataluña también ha centrado la sesión de control al gobierno. El líder socialista ha vuelto a culpar a Mariano Rajoy de una incapacidad política para dar solución a este problema. El presidente del gobierno ha acusado a Sánchez de jugar a la equidistancia en Cataluña. Se ve un político paralizado, con los ojos asombrados y con la mente en blanco. Es decir, la viva imagen de la inacción política en nuestro país, señor Rajoy. Yo me comprometo solamente ante esta Cámara y ante los españoles, señor Rajoy, a reconstruir la unidad de Cataluña en la Moncloa. Se ha colocado a la misma distancia de quien estaba defendiendo la Constitución española, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad que era yo, y quien estaba haciendo un desafío claramente al Estado apostando por la independencia. Rajoy ha afirmado que tratarán de resolver la situación en Cataluña con diálogo, finura y sin ansiedad. Sobre la imputación de más y dos miembros de su gobierno, la Fiscalía catalana ve adecuado que la decisión haya llegado tras las elecciones, porque a su juicio antes habría sido poco sensata.